Todo empezó un verano de esas grandes ciudades Anunciadas en las bardas con cientos de murales Una figura hermosa resaltaba en los carteles Al rato frente a ella yo caería entre sus redes Salió, me guiñé un ojo y un beso entre los dedos Me confundió con alguien, tal vez no estaba lejos Así fueron tres noches, lo mismo ya estaba loco Y me seguí insinuando lo que pasara era poco Pegué un caldo al tabanco para comerme la besos Y se levantó la falda hasta quedar bien parejos Hicimos de maldades delante de la gente A mí que me importaba, para mí era decente Me agarraron a golpes y a un rincón me aventaron Me dieron ya por muerto y con ella jalaron Todito me quitaron y el sombrero me dejaron Y de pilón al bote los de ahí me consignaron Cinco años en la cárcel, cinco inviernos sufridos Porque a boca de carro mataron mi cupido ¿Dónde andará rondando? Atrapando a otro bohemio O es que tal vez si me quiso No más que ya tenía dueño 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 Gracias por ver el video.